Muchas personas esperan con gran entusiasmo la llegada de la Semana Santa, unos para salir a la rutina del trabajo, otros viajan a otros lugares para recrearse o visitar su familia. En cambio, para otras personas, la llegada de la Semana Santa es recordar los platos tradicionales, disfrutar de las ricas frutas que para esta semana llegan a nuestro pueblo, disfrutar de los diferentes balnearios, buscar lo espiritual, y muchas actividades que para los alapeños acostumbramos realizar. Por otro lado, existen muchas familias que dedican tiempos para hornear riquísimas rosquillas, hojaldra, rosquete, entre otras variedades de hornados que dan colorido a estas fiestas. Desde una cocina muy tradicional, como se acostumbra en nuestro pueblo, veremos de manera rápida como la señora Isidra López y doña María Luisa López nos enseñan cómo se preparan las riquísimas rosquillas, hojaldras y rosquetes. Cuéntenos un poquito de Isidra, cuáles son esos pequeños ingredientes que tiene toda esta riquísima cosa de horno para la rosquilla, cuajada y mantequilla. De manera rápida, ¿cómo se prepara todo lo que es la masa? Se muele revuelta la cuajada con el maíz, si es posible se le revuelve la mantequilla. Ya viene del molino, si le falta mantequilla entonces le vuelve a echar para volver la masa que ya quede para hacer. La rosquilla lo que más necesita es suficiente cuajada y buena cuajada, un buen queso. En eso está para la buena rosquilla. ¿Los pasos para hacer las hojaldras? Se palmean los pedacitos y se van haciendo las rueditas y ya se van poniendo en las cazuelas, después ya se endulzan. Ahora, en el momento de la preparación en el horno, ¿qué es lo que debe tener el horno para que no se queme, salga dorada, salga rica? Bueno, uno va tanqueando, lo da como usted de caliente, lo deja que se ponga bien caliente, que más leña es suficiente y que quede limpito. Después vino, lo desbrazó, lo barrió y dijo a echarlo, si miró que está muy caliente, no lo tapa. ¿Cuánto tiempo más o menos es el aproximador que le deja cuando usted mete la cazoleja al horno? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Tal vez alguna mía, alguna hora dependiendo de cómo usted es caliente. Muchos consideran que las costumbres y tradiciones se pierden con el paso de los años, dejando atrás las raíces de nuestros antepasados cuando a estas fechas se descansaba y se rendía más honra y temor a Dios. Le voy a decir que antes, porque claro, casi todo era más cómodo, más barato. Ahora la gente, aunque quiera, no puede, alguna familia, mejor la compra, no lo hace, porque se me hace más difícil. Según su papá o su mamá, si le contaban a su abuelo, ¿cómo eran las tradiciones de antes? Tenían las mismas costumbres, ¿verdad? Como decir, nosotros que ya dependemos de esta familia, que siempre para estos años, para el año de la Semana Santa, se hacía el hornado, para las navidades que son las gallinas rellenas, los más tamales y cosas así. Para esta familia, hornear es costumbre de siempre, pero a la par de esto, la costumbre es tener en su plato los tamales pisques que dan otro sabor y seguir con la tradición y no perderla. Ahora estamos conversando con Doña María Misa López, que nos está contando que es la especialista de los rosquetes. De los rosquetes. Bueno, entonces cuéntenos primero, ¿cuáles son los ingredientes que deben dar los rosquetes? Bueno, el rosquete lleva un poquito más de trabajo que la rosquilla, porque la harina primero se docea el maíz, se cuece con ceniza, o sea, el agua se pone a secar el maíz, que quede secito como si está de nuevo otra vez crudo, y después se lleva al molino, y los ingredientes del rosquete solo es la manteca, el azúcar, un puntito de sal y agua. Después de hacerlo, ¿cuál sería el siguiente paso? Al horno. ¿Lleva alguna temperatura más especial que la otra? Sí, es menos, menos que la rosquilla. ¿Menos que la rosquilla? Sí, metelas para cervejas con la rosquete. Una hora. Después de unas cuantas horas de trabajo y cuidar la temperatura del horno, ya podemos disfrutar de las riquísimas rosquillas, que son las primeras que comienzan a salir, y posteriormente las hojalgas, empanadas y los ricos rosquetes. Conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo va más allá de unas cuantas vacaciones, y el gobierno municipal les recuerda mantener la unidad familiar, la paz en nuestros corazones, seguir fomentando el carisma humano que siempre nos ha caracterizado a las familias jalapeñas, y adiós sobre todas las cosas. Este es un reporte de la Alcaldía Municipal.